Por favor La presencia con el número 41 En honor a la Virgen del Carmen En devoción A la Virgen del Carmen En la entrada tradicional En la entrada tradicional En la zona 16 de julio En la plaza de libertad En la palabra 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 Así es mi querido Alácero ¿Quién es lo que llevan nuestras mujeres Y también los varones ahí En los aguayos? ¿Quién es lo que llevan? Si podemos explicar un poquito ahí el escenario ¡Otra huayos! ¡Otra huayos! ¡Otra huayos! ¡Bien! ¡Ahí se lleva la comida! ¡Claro! ¡La merienda! ¡A verlos! ¡Aplausos fuerte! ¡Una vez más! ¡A la Mocenada Internacional Real Intocables! ¡Bien! ¡Y por este grado también saludamos! ¡A nuestros queridos músicos! ¡A autóctonos! ¡La Mocenada! ¡Sí señor! ¡Internacional! ¡Real Intocables! ¡De la provincia Omasullos Del Departamento de la Paz! ¡Los aplausos fuertes! ¡Los aplausos fuertes! ¡Y por este lado este mañana que está haciendo las suyas! ¡Bien! ¡Seguimos adelante! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Agradeciendo la participación de nuestras autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Inalto! Comienza la alcaldesa, presente, licenciada Sulegán Chapetón Tancana. Ahí nuestro querido Subacán, el escrito Municipal número 6, el Ingeniero de Nueva Arnas. Nuestra Subacaldeza nos acompaña, distinto 5, licenciada Nancy Conte. Bien, vamos a prepararnos, ahí tenemos, bandas soberanas, bandas juntas, con las comunidades países, vamos a conversar con las buenas, buenas tardes, buenas tardes, un abrigo cumpleaños, muy buenas, muy buenas noches ya, la reina del Folclor 2019, pronto. A la distancia que tiene de fraternidad, fraternidad, según las indicaciones de la sesión, ustedes ven...